Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. Me cambié el labial para que parezca que cambié de look pero realmente es el mismo día que estoy filmando como 30 videos más pero pasemos al video. Hoy les traigo la reseña de la paleta de Kathleen Lights de iluminadores con Makeup Geek. Asumo que todo el mundo conoce a Makeup Geek, no sé si todo el mundo conoce a Kathleen Lights asumo que sí porque es una youtuber que tiene muchos, muchos, muchos suscriptores. Soy súper fan de ella y más porque vive aquí en Miami. Entonces sé que algún día me la voy a encontrar, no sé en Publix o en Walgreens Entonces ella colaboró con esta marca para hacer esta paleta de iluminadores y yo por supuesto así como que volé volé para comprarla. Estos son los colores que vienen adentro. Tenemos Nightlight que es un dorado pálido con así como destellos. Luego tenemos Starlight que es como un rosa igual con destellos y luego tenemos Sunlight que es como un cobre siempre así como con destellos reflectivos O sea que son tres iluminadores, un dorado, uno rosado y uno así como para tonos de piel un poco más oscuras yo realmente puedo usar los tres. Esta tiene un costo de $39. Así que si dividimos el precio total de la paleta entre los tres iluminadores da un total de $13 cada uno. El tamaño o el peso de cada iluminador es de 7 gramos o 0.25 onzas. Les voy a comparar el tamaño con los nuevos iluminadores que sacó Makeup Geek para que veamos más o menos precio versus paleta y individuales. Algo así. Como mencionaba aquí salen prácticamente a $13 cada iluminador. Los iluminadores ya de Makeup Geek que acaban de lanzar tienen el mismo peso, son exactamente del mismo tamaño, sin embargo cuestan $20. Claro, hay muchísima más variedad de colores pero si en esta paleta pues te ahorras prácticamente $21, si no me equivoco. Makeup Geek es una marca que es cruelty free y que no prueba en animales. Y esta paleta en particular o asumo que todos sus productos están hechos sin parabenos y sin talco. O talco. Sí, talco tiene que ser. Es hecha aquí en Estados Unidos. Y ahora les diré mi opinión. En lo particular yo estaba súper emocionada con esta paleta y la he probado y probado y probado y hasta ayer descubrí algo. Yo normalmente aplico mi iluminador con la brocha de Morphe que es así en abanico Oh, déjenme ver si lo alcanzo. Con la M30 de Morphe Y la verdad no me gustó como me quedaba. Se miraba como demasiado la textura de mi piel y como mucho glitter. No sé, no me gustaba. Luego probé con otras brochas y no me gustaba para nada. Entonces yo estaba así como un poco decepcionada. Uno, por el gasto y dos, porque yo realmente quería amarla. Entonces yo estaba así como, no, la verdad yo voy a decir que esta paleta a mí no me gusta ni nada. Hasta que descubrí ayer con qué brocha sí me gusta. Y es con esta de Wayne Goss número 15 que es la forma de abanico. Y no sé si es la diferencia de cerdas, que obviamente esta es extremadamente más suave que esta. Que con esta se aplica realmente hermoso. Es el iluminador que ando puesto hoy. Si lo puede notar, creo que hasta el hombre de la luna lo ve. Y ahora amo la paleta. Pero únicamente con esta brocha. Con todas las brochas demás que he probado, no me agrada esta fórmula de iluminadores. Y asumo que así va a ser igual con los iluminadores de la línea regular de Makeup Geek. Si tú tienes de estos iluminadores, échame el cuento a ver si a ti te pasa lo mismo. O con qué otra brocha a ti sí te funcionó. Lo que podría decirles es que ya encontrando la brocha así como perfecta para esta paleta. Me gustan mucho los iluminadores. Se miran como más brillantes aquí que realmente puestos en la mejilla. Y sí tienes que como construir. O sea, con la primer capa no quedan como los de Becca que te quedan así como súper brillantes. No, con esto tienes que darle una a dos o tres pasadas para que quede bien. Ay, algo le pasó aquí a mi iluminador. Ok, como sea. Voy a dejarles aquí como los swatches de estos colores para que vean cómo se ven así con el dedito. Obviamente con la brocha se ve mucho más difuminado y sutil. Pero ustedes entienden. Y por último les quería mencionar el paquete en el que venía como... Es como una manguita nada más como que se corre adentro de la paleta. Y aquí viene ella por si no saben quién es Katlin Light. Es súper súper linda. Y aquí atrás dice que está muy feliz y enamorada de esta paleta. Ella quería crear tres colores que fueran usables. Que fueran... Que los pudieran usar todos los tonos de piel en una sola paleta. Desde los súper pálidos hasta los tonos de piel un poquito más oscuras. Así que no importa quién eres. Tú puedes como... Usar esta paleta de manera hermosa y brillar. Incluso los puedes combinar entre sí para crear tu propia color. Espero la ames igual que la amo yo. Lo que sí le podría decir es que los colores que vienen dentro de esta paleta son exclusivos de ella. Así que no los puedes comprar por individual. Pero después de haber dicho todo lo que lo he dicho. Si tienen una brocha como de cerda súper suave para aplicarlas. Se las recomiendo. Si no creo que van a tener un poquito de reacción de amor y odio al principio con ella. Pero como les dije. Ella es Catherine Knights y yo creo que la voy a apoyar en todo lo que haga. Porque espero que todo lo que haga lo haga bien. Espero. Hasta aquí este video. Espero les haya gustado mi opinión. Y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!